Volvieron las coreos Así que recuerden suscribirse al canal Compartir este video con sus amigos Y dejarnos su like Y ahora si, vamos con la coreo Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten R, re, oh, supremo Ni en vez de cúpulo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pegar Terminamos de bailar la coreo Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden suscribirse para ver más de las coreografías Y los bailes que vamos a hacer Comenten que coreo quieren que bailemos en los próximos videos Y recuerden seguirnos en Instagram Hoy bailaron esta coreo Day, Vale, Rochi, Karen Michi y Sabri Además queremos agradecer especialmente a Mantang Por los super outfits que usamos en el video de hoy Espero que les guste mucho Así que vayan a seguirlos también a Instagram Y nos vemos muy pero muy prontito ¡Los queremos! ¡Chau!